¡Eso! ¡Un campeonato! ¡No soy el enfermero! ¡Salí desde adelante! ¡Hace quinto su paso! ¡Vamos a ver el enfermero! ¡Ven a ir al cielo! ¡No lo van a ver! ¡Ven a la batalla! ¡Hasta ahí viene el enfermero! ¡Cuidado por el enfermero! ¡Así se acaba ese cobro! ¡No va a ir a perder!